¡Hola, chicos! ¿Sabían que todos tenemos algún talento especial? Un talento es algo en lo que eres bueno y que te gusta mucho hacer. Todos tenemos talentos. ¡Hola a todos! ¿Saben cuáles son sus talentos? Pensemos cuáles son nuestros talentos. ¡Bien! ¡Eso suena genial! Me pregunto cuál será mi talento. Déjenme pensarlo. ¿Cuál es mi talento y qué es lo que hago bien? Mi talento, yo me pregunto, ¿cuál será? ¡Ya sé! ¡Tocar mi guitarra! Aprender de los insectos. Andar en patineta. Y castillos construir. ¡Sí! Eres muy bueno en todas esas cosas, Muno. Quizás puedas elegir una para el show de talentos. ¡Está bien! ¿Yo también tengo un talento? ¡Claro que sí, Toody! Todos tenemos talentos. ¡Ah! Hay muchas cosas que me gusta hacer. Como... ¡Sobre hielo patinar y en mi bajo practicar, nortear las olas y bailar, ¡sí! ¡Sí! ¡Muy bien, Toody! ¡Esas son cosas en las que eres muy buena. ¡Esos son tus talentos! ¡DJ Lance! ¿Qué hay de mí? ¿Tengo algún talento? ¡Claro, Plex! Pregúntate a ti mismo en qué soy bueno y qué me gusta hacer. ¡Déjame pensar! Me gusta conducir mi auto, bajar a DJ Lance, tocar mi teclado y mis brazos estirar. ¡Sí, Plex! ¡Eso es! Tienes muchos talentos. ¿Ven de qué hablo? Los talentos son geniales. ¿Yo tengo talentos, DJ Lance? ¡Claro, Fufa! ¡Tú también tienes un talento! Me pregunto cuál será. ¡Me gustan tantas cosas! Regar mis flores Y como un ave silbar Tocar la bandereta Y enviarse a andar ¡Así es, Fufa! Eres muy buena en muchas cosas. Los talentos son geniales. Sabía que ustedes los tenían. ¡Oh, no! ¡DJ Lance! ¡No creo que yo tenga un talento! Todos lo tienen, Broby. Solo pregúntate En que soy bueno Y qué me gusta hacer No lo sé Sigue pensando, Broby. Sé que lo descubrirás. Bien. Seguiré pensando. Los talentos de todos son extraordinarios. Estoy deseando que comience el show de talentos. Mi nombre es Yasmín. Me gusta bailar. ¿Cuál es tu talento que sabes hacer? Dibujar, cantar o gorros tejer ¿Cuál es tu talento que te hace brillar? Tocar guitarra o palitos pintar Con todo el mundo lo debes compartir Todos tenemos un talento Algo para dar Algo que te hace especial Todos tenemos un talento Y me pregunto yo El tuyo, ¿cuál será? ¿Cuál será? Regar las plantas Hacerlas crecer Es un talento Unas lindas marionetas hacer Es un talento Matemático o en bici correr Son talentos En una patineta pruebas hacer Con todo el mundo lo debes compartir Todos tenemos un talento Algo para dar Algo que te hace especial Todos tenemos un talento Y me pregunto yo El tuyo, ¿cuál será? Hola, mi nombre es Mark Y uno de mis talentos es dibujar Así que voy a dibujarme a mí mismo Usando mi talento ¡Dibujar! Primero dibujo este marco Así Este marco Es de hecho Un rectángulo Y un cuadrado Algo así Ahora voy a dibujarme a mí mismo Aquí voy ¿Qué les parece? Falta algo ¡Oh! Casi olvidaba mi lápiz negro Aquí lo tienen Es un dibujo de mí dibujando Y miren eso Mi dibujo también está siendo un dibujo Y creo que soy yo Vaya, qué extraño Gracias por dibujar con nosotros hoy Nos vemos la próxima ¡Hola a todos! ¿Han pensado cuáles son sus talentos? ¡Sí! ¡Aún no estoy listo! ¡No se me ocurre nada! Pero Broby, estoy seguro que tienes un talento DJ Lars dice que todos tenemos un talento No sé cuál es mi talento Solo piensa en que eres bueno y que te gusta hacer ¿Pensar? ¡No puedo pensar en nada! ¡No pare, sigue así! ¡No pare, sigue así! ¡No pare, sigue así! ¡No pare, sigue así! Sigue pensando, sigue pensando No te rindas, nunca te rindas Sigue pensando, sigue pensando No te rindas, nunca te rindas ¿Pararte de cabeza es tu talento? ¿Es tu talento volar como un pájaro? ¡No, no! Sigue pensando, sigue pensando No te rindas, nunca te rindas ¡Ya sé! ¿Y la batería? Te gusta tocar la batería Quizás ese sea tu talento, Broby Eso es, mi talento es tocar la batería ¡Me hace tan feliz tener un talento! ¡Sí! ¡No hiciste, no hiciste, lo descubrí! ¡Eso es! ¡No descubrí! ¡Está bien! ¡No hiciste, no hiciste, lo descubrí! ¡Lo hice, lo descubriste, lo descubriste ¡Sí! ¡Tengo un talento! Pero, DJ Lance, ¿cuál es tu talento? ¿Cuál es mi talento? ¿Me gusta bailar? Mmm, no ¿Me gusta cantar? No ¿Me gusta tocar música? Mmm, no ¿Pero, DJ Lance, no te gusta volar? ¡Oh, sí! ¡Me gusta volar! ¡No parecía así! ¡No parecía así! ¡No parecía así! ¡No parecía así! ¡Sí! ¡Sí! Mi nombre es Rocky Me gusta bailar Hola a todos El Super Musical de los Amigos está en el aire Vamos todos, levántense y bailen, porque es hora de salir afuera con Hot Hot Hit. Hora de salir, hora de salir. El sol está brillando y la brisa fresca está. Hora de salir, hora de salir. Por la arena caminar o en el jardín jugar. Hora de salir, hora de salir. Las flores oler, trepar los árboles, sí, y muchas hojas ver. Hora de salir, hora de salir. Y cuando llueve sentir las gotas caer. Saltar los charcos, eso es genial. Tan divertido es salir a jugar. Porque eso es lo mejor del día. Hora de salir, el sol está brillando y la brisa fresca está. Hora de salir, por la arena caminar o en el jardín jugar. Hora de salir, hora de salir, hora de salir, hora de salir a jugar. A jugar. Escuchar y bailar con la música es fabuloso. ¡Hola, chicos! Es hora del show de talentos de Yoga Bagaba. ¡Vamos! Veamos a nuestros amigos mostrar sus talentos. ¡No! ¿Cuál es tu talento, tu habilidad? ¿Cuál es tu talento, tu habilidad? ¿Cuál es tu talento, tu habilidad? ¿Cuál es tu talento? Todos tienen uno. Mi nombre es Bufa y mi talento es como un ave silbar. ¿Cuál es tu talento, tu habilidad? ¿Cuál es tu talento, tu habilidad? ¿Cuál es tu talento, tu habilidad? ¿Cuál es tu talento? Todos tienen uno. Mi nombre es Flex y mi talento es que los brazos puedo estirar. ¿Cuál es tu talento, tu habilidad? ¿Cuál es tu talento, tu habilidad? ¿Cuál es tu talento? Todos tienen uno Mi nombre es Mono y mi talento es en mi patineta muchos trucos a hacer ¿Cuál es tu talento? Tu habilidad ¿Cuál es tu talento? Tu habilidad ¿Cuál es tu talento? Tu habilidad ¿Cuál es tu talento? Todos tienen uno Mi nombre es Udi y mi talento es el tap, sé bailar ¡Muy bien! ¡Horra, sí! ¡Ay! Me siento tímido ¡No seas tímido, Broby! ¡Tú puedes! ¡Pero tengo miedo! ¿Cuál es tu talento? Tu habilidad ¿Cuál es tu talento? Tu habilidad ¿Cuál es tu talento? Ok, aquí voy yo Mi nombre es Broby Y mi talento es tocar la batería y que suene genial ¡Sí! 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 ¿Has pensado en cuál es tu talento? Mi nombre es Isaac y me gusta practicar karate Mi nombre es Jasmine y puedo bailar con bastones Mi nombre es Rocky y puedo chasquear los dedos con las dos manos ¡Gran trabajo! ¡Es el show de talentos de yoga vangaba! Mi nombre es Isaac Me gusta bailar ¡Hola, niños! ¡Vengan aquí! ¡Acérquense para el ritmo del día con BIS! ¡Bien! ¡Este es el ritmo del día con BIS! ¡Bien! ¡Chicos! ¡Una vez más! ¡Prux ch-prux 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 ch. Ahora practiquenlo en casa y nos vemos la próxima vez ¡Adiós! ¡Oigan todos! ¡Es hora del baile bailarín! ¡Ahora veamos quién es nuestro amigo del baile bailarín de hoy! ¡Sí! ¡Hola chicos! Hola a todos. Mi nombre es Amari. Y mi talento es jugar al básquetbol. Así que quiero mostrarles cuál es mi baile bailarín. Se llama el rebote de Amari. Rebotar es dar la pelota contra el suelo y que vuelva a subir. Primero rebota la pelota a un lado. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y luego al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora en el medio. Uno, dos. Uno, dos. Y salta. Y salta. Bien. Ahora intentémoslo todos juntos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Y salta. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Y salta. ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Y salta. Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos ¡Y salta! ¡Gran trabajo, chicos! ¡Ahora volvámonos locos! ¡Volvámonos locos, chicos! ¡Están locos, muy locos! ¡Saltad, muy locos, muy locos! ¡Vaya, eso fue muy divertido! Gracias por invitarme ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós! ¡Ay, qué divertido! ¡Trucos geniales! ¡Sí! Soy Logan y mi truco genial es mover la panza ¡Trucos geniales! Soy Logan y mi truco genial es mover la panza ¡Trucos geniales! ¡Sí! Muecas ¡Es hora de hacer muecas! ¡Oye! ¡Ahora es tu turno de probar! ¡Esa es genial! ¡Aquí viene otra! ¡Vaya! ¡Qué bueno! ¡Gran trabajo! ¡Esas fueron muy buenas muecas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya casi es hora de irnos! ¡Aww! ¡Pero antes recordemos todas las cosas divertidas que hicimos hoy! ¡Sí! Primero, todos pensaron cuáles eran sus talentos Me pregunto cuál será mi talento Déjenme pensarlo ¡Sí! Luego, todos ayudamos a Broby a encontrar su talento ¡Eso es! ¡Mi talento es tocar la batería! ¡Me hace tan feliz tener un talento! Y finalmente, hicimos un gran show de talentos donde todos mostraron el suyo Mi nombre es Broby y mi talento es... ¡Muy bien! Hoy fue un día especialmente talentoso ¡Sí! ¡Ahora es hora de bailar! ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu talento? ¡Creo que no tengo ningún talento! ¡Uh! Sigue pensando, sigue pensando Lo descubrirás, lo descubrirás ¡No parecibe así! ¿Cuál es tu talento? Tu habilidad ¿Cuál es tu talento? Todos tienen uno Tocar mi guitarra Tocar mi guitarra Como una vez silbar Tocar mi teclado Bailar Bailar también ¡Sí! Toco la batería ¡Oh, sí! Toco la batería ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Es el show de talentos de yo ¡De Gaba, Gaba, Gaba! ¡Wow! ¡Sí! ¡Nos divertimos mucho hoy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias por jugar con nosotros hoy! ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós! ¡Aquí vamos! ¡Yoo... ¡Gaba, Gaba! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Minね期 a追 un buen canal!